en su aniversario, que le vaya un chingo, que le vaya bien, que cumpla muchos años más de su lidero, claro que sí, que lleve, que lleguen muchos años como saliendo con malas idas, abuelitos, ya 26 canales, esperamos que llegues mucho más, el cumpleaños de Ryan Espinosa, el fuerte aplauso para Chalumpa, claro que sí, felicidades a nuevo, también para Yasmín Flores, el fuerte aplauso para Yasmín Flores hoy en su cumpleaños, happy birthday to you, ya llegó la güera Torres, vamos con la música sabrosa, damas y caballeros, esta noche venimos a bailar y gozar, y con esta primera canción vamos a invitarnos a bailar, ya llegó la Berito Love, eso es todo, y con esta melodía no queremos que nadie se me quede sin bailar, bailamos. Y con esta canción queremos que ninguna dama se me quede sin bailar, se llama La Cuma del Monde, con mi carnal, DJ Ñoé, esta noche suena, venga las brasas, vamos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar, esta noche suena, ya llegó mi chamangos, Beto, 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 Beto... Dicen, no somos buena parte, no somos parte de la estación, pero somos compañeros del corazón, Chululita la Bella, Brandt, Mario, venga para Gio, Nelly, Tony, Anson, S.P.A.M., Mari Silencio, venga Palomita, Icarbal, Spy, Dicen, Scooby, Dice, Brandt, Bayor, Zay, feliz cumpleaños para Lili, Conoce, compañeros Lili, Ganyan Alonze, Marionze, Washington, Dicí, Toma me chamaca, soy, soy, Lágrimas, Pantoche, Conoce, para ellos, En la capital, Y que se vengan para esa Y Gaby La Desmadronza Kieferly La Pavela La Banda Changuera Indianápolis, Indiana Y la parte de Miche Un chingale con brazos Conoce, Conoce, Producciones Tele Hoy me acompaña Hoy me acompaña la gente de San Miguel Pampasta presentes hoy Y que se vengan para la banda El chingo y el perro El chino El huevo y el menos Freddy Pisaón, la isla Y la isla El Lene Siempre Siempre representando La estrellita enfocada Con palacio Cacatón, palo Con movimientos solideros Cuatro en los palos Solito rumbeno Sebastián, alcántara Allí en México se va el saludo Venga, venga dice Mi madre me dio la vida La virgen Su bendición Con la ilusión poderosa de la cumbia Venimos a presentar de corazón Scrumpy Boy Moni Lucero Mixiqui Famoso Libares Chispas Esa Quibana Churumay Orlando Isla Luigi Junior Noraya Moliaga Ultra Kid Kitty Panda Angelito Pilar Spirit El Morazo Ignacio Donicio El Quirador Los Éxitos En Pina del Pia Esa es la lupa presente Reyón de Espinosa Con chingos de comunas venas Puro poderoso Puro poderoso Puro poderoso Hoy, mañana, siempre Contigo con mangancias Con estación Chicas soñadoras Las que representan Chicano Estrellita Fogás Vinny Jenny Gladys Ariana Y la banda comunal de Chicano Chicano Hoy Toda la noche De mangas hoy Nuestro parisa En los bailes Santificados de tus hijos Para el bandman Nere Yomani Yomani Lanzo Nene Don Yomani Para mamá Puro mamán de corazón Mamá de grande Mi amor Jennifer Puro familia Con chingos de chingos Con chingos de chingos Con chingos de comunas Con chingos de comunas Con chingos de comunas Con chingos de comunas Venga El lente más cachondo Juanito Lai Fílmale carnal Hazme famoso Fílmale El lente más cachondo Fílmame porque hoy Si traigo tango carnal Carnal de Dios Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Y se vengan para Jonathan Cuma Nacho y Aloncho El maldito diablo Tienes Producciones Con chingos de comunas Con chingos de comunas Con chingos de comunas Dice Que vienen a presentar Yandel Chamarra Donquena Y hoy Lumberto Pulsamos Mi hermana El pica En Olivares Los infanteros En San Juan De Quintumadalco Todas las cinco En el baño Procete Hoy en esta fiesta Con chingos Amos y caballeros Con más música